No, pues si no tira para atrás. Mira cómo se queda aquí. Mira, está la cae esto de aquí, coño. Es que es una barbaridad, ¿eh? Muy buenas, amigos. Aquí estoy otra vez con la moza. Vamos a hacer... ¿Qué misión vamos a hacer ahora? Science Rock 4 estoy, ¿eh? Misiones de suya muchas. De hecho, aquí tengo pendiente 3. Fantasma de todo ritmo. Justicia Suprema. Esto es otra vez subir a la torre. Yo ya he subido aquí tres veces. Enter Dominatria, repetir esto. Y The Science of Christmas ahora es una misión que se llama Santa Claus. Yo me voy ahí a Fantasma de todo ritmo. Que es misión principal. Vea el programa de entrenamiento, me dice aquí. Para acceder a otras simulaciones necesitamos la IE. Si tenemos que conseguirle un cuerpo, hagámoslo. Ve a Mini Over... ¿Dónde está esto? Vamos a entrar en la simulación. O sea, la misión ya está activa. Vale. Ahí ya hemos marcado donde tenemos que ir, ¿no? Vamos. Una auténtica bestia acertando, ¿eh? Increíble, pero cierto. Increíble, pero cierto. Vaya. Vamos. Mira cómo planea. Vale. Parece que estaba cerca, pero no. De cerca no tiene la zona. A ver dónde estamos aquí. Vamos. Vamos. Aquí es. Vamos. A ver en qué consiste esto. Vamos a ver. Sí. A Mini Overmunder. A Mini Overmunder. El color de las anillas depende del objeto que tengas que lanzar. Que tengas que lanzar. Ahí cada... A ver. El color de la anilla. Bueno. Vamos a ver de qué va esto. Verde. Azul. Rojo. O sea, que hay que meterlas en el mismo color, ¿no? Eso está claro, ¿no? A ver qué coño es esto. Porque esto es una misión principal, ¿eh? Coño. Telekinesis. Eh, pero cógela, cógela. Esto lo puedo meter aquí, ¿no? No, pero esto... Ahí no es porque... Esto aquí no puede meterlo en ningún lado. Esto es donde iría. No, esto no va a ir. Aquí no puede ser. Vale, esto ya va a entrar aquí. Aquí no entra esto. Ah. ¿Me veo en coche por aquí? El rojo. El rojo. Coño, no veo el rojo. Vale, el rojo. Ahora vamos a coger algo verde. Me están pegando tiros, ¿eh? Un momento. Pero ponte algún arma, ¿no? O algo, ¿no, hijo? Ah, esto es donde va. ¿Dónde está el verde aquí? Ah, el rojo. El rojo aquí. Vale. ¿Qué me queda uno nada más, no? Me queda muy poca vida aquí, ¿eh? Podría hacer algo, ¿eh? Lo voy a cagar, ¿eh? A ver si recupero. Ahora estoy recuperando la vida, ¿vale? Me queda el azul. ¿Qué puede ser este? No, este es rojo. ¿Qué sí? Que no me vale. Este no me vale. Este no me sirve. ¿Esto por aquí? Azul. ¿Qué hay por aquí? Azul. Azul, no. Verde, verde, verde. Tengo que coger algo verde. ¿Dónde está el verde aquí? Algo verde. Que esto no va a ser verde, ¿no? Por supuesto que no. El verde está aquí. El verde es este capullo que está aquí. Este es el verde. ¡Vale, ya está aquí! ¿Ahora qué va? Tengo que meter el qué. ¡Vale, ahora que tengo aquí para allá! ¡Otra vez otro espanyol aquí! Vale. El coche. Bueno, vamos a coger. Vale. Se lo ha tragado. Ahora. ¿El verde? ¿El trito este? ¿O el azul? No, este no. El verde. El verde. El verde. Vale. Ahora el azul. Este, por ejemplo. Este azul, ¿no? Y ahora, ¿dónde está el azul? ¿Otro verde ahí ahí? Vamos a ver este de aquí. O este rojito de aquí. Ahora me queda... Otro mendo de este verde. Vale. 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 Está el verde aquí, coño. Me queda ese nada más. Pero este no va a valer, ¿o qué? ¿Qué me queda? El tráfico ya no llega No, ya no llega No Fallida Si te acabó el tiempo Reintentar actividad Pues eso es una misión Principal Hay que hacerla Hay que hacerla Es una misión principal Que hay que hacer Zinyak Eso es, chicos El maven de mascotes mayhem Ha teamed up Con el conquistador De muchas galaxias Para crear una nueva experiencia Es una misión de ganky experiencia me necesito un coche, el coche lo va a meterlo aquí y ahora allí un capullo de son a dónde vamos, vamos allí esta es la cabeza que vi, soy una que a ver el coche aquí me queda, me queda otra cabeza y un chavo de aquí y ahora, parta a otra cabeza aquí está quita ya el tanto de dispararme, hombre capullo dónde está si estaba la cabeza aquí antes venga, hombre, estaba la cabeza aquí, por favor no me haga esto, hombre, estaba la cabeza aquí estaba la cabeza esto no es aquí que me cambia, me cambia esto me lo cambian de sitio no, 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 no vale otra cabeza más y un coche a ver si lo coge aunque sea verde no sé si lo va a coger o no, pero un coche vale necesito otra cabeza y un coche un coche y otra cabeza venga, hombre desgraciado venga, hombre y ahora me falta otro coche y una cabeza y ahora me falta otro coche y una cabeza otro coche y un camión de la lluvia otro coche y un camión de la lluvia y ahora me falta una cabeza que está aquí bronce, ya tengo el bronce vale, el bronce ya lo tengo perfecto completado, mira que chulo va ya va chulilla eh bueno pues completado venga haremos el bronce y ya con esto podemos continuar ya habrá tiempo más adelante viene que dan la plata por la mitad esto es cuestión de practicar muchas veces esto a la primera no olvidamos nivel 26 tengo ya eh profesor jengis en la simulación hay disponible instancias más difíciles de la actividad prof. jengis consulta tu mapa vale de acuerdo esta es a todo ritmo no que está aquí esta es la de todo ritmo que era la buena que agarramos lo venimos aquí y lo hacemos ahora yo quiero saber que tengo aquí previsto a ver ya en principio al cero con saca a matt miller dirígete a donde está marcado esto no 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 yo todavía aquí en el juego no he intentado todavía ningún romance pero aquí se puede hacer romance con tu dios pues yo no he intentado nada bueno por aquello de que me voy a llevar un corte y es de manga o algo por el estilo pues lo estoy dejando para cuando vencemos algo más de todas maneras creo que no es necesario hacer misiones de estos personajes para que pueda tener efecto el romance no pero como yo no estoy seguro pues y no tengo prisa pero es que se pueden hacer con todo sea del mismo sexo o no 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 lo que es no 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 A ver, mi tío, es esta. Había para mí todos estos nuevos. No tengo una idea. ¿Este quién es ahora? ¿Este o esta? ¿Esto qué es? Matt Miller. No, como no me da tiempo a leer, no me esfuerzo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Que no tengo superpoderes aquí. Ni tengo superpoderes, ni tengo armas, ni tengo nada. Aquí ni nada. Ahí tengo un mapa. Aquí. Me maldición, la cámara. Está jodida. Tendrás que... ¡Pollón! Aquí, ¿qué coño es lo que tengo que hacer? ¿Ves? ¡Ah! Esto lo que tengo que hacer. Yo no sé lo que tengo que hacer aquí, ¿eh? Yo no sé lo que aquí tengo que hacer. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer aquí. Supongo que pegar tiros por un tubo y ya está, ¿no? Es que no sé lo que tengo que hacer. Anda, que esto se maneja también por los cojones de un palo, ¿eh? ¿Cómo que tendré que avanzar por aquí para arriba, o qué? ¿Por dónde se tiro yo aquí? Vale. Es que no veo, coño. Esto no es justo, ¿eh? Aquí no es. ¿Qué no veo aquí, eh? Este no veo, ¿eh? Vámonos de aquí. Esto lo puedo mover o no. Esto es todo. ¡Joder! ¡Qué difícil! ¿No ves? ¿De qué? No es por justificarme, es que no veo. ¿Cuál es el? ¿Ahora qué pasa aquí? A ver, cuando vamos por aquí. A ver, tú ya otra cosa. Tenemos que ir por aquí. ¿Por aquí? ¿Por dónde? Ah, vale. Por aquí, ¿no? Pues no me deja ver. Ve a la puerta, vale. Vamos enterándonos poco a poco de esto. Es que esto es variación. Variedad. El juego es variedad. Y aquí le tenéis la prueba. Es variedad por todo lado. Esto es variedad. Y desde luego, es así. Parece que vamos. ¿Qué haces aquí, capullito? ¿Qué onda? Vamos a ver. Esto se puede destruir, ¿no? Que no tengo ni cuenta. A ver, esto se puede destruir todo. Fijaros que arriba la barra se va cada vez consumiendo más. Llegará un momento en que ahora ya está bien. Ahora. Ve a la puerta. ¿Esto se puede romper o no? ¿Esto es rompible? ¿O no es rompible? ¿Esto se puede romper o no se puede romper, coño? Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Tranqui, 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 ¿eh? ¿Y ahora para dónde vamos? Por aquí hay que ir rompiendo, ¿eh? Destruye la llave de acceso. Bueno, por aquí no es, ¿no? ¿Por dónde coño? Vamos a tirar por aquí. La llave de acceso. Este aquí no. Venga, voy a quedar poco. Venga, poco. ¿Qué le pasa? A ver. A ver. Venga, hombre ¿Qué ha pasado aquí? Pues yo voy aquí, sin nada Súbete a la moto Bueno, eso de la moto Tiene premio Vamos, pues venga Anda Esto es un poco lioso, ¿no? Que vaya a caer por aquí, ¿eh? No te vaya a caer que tú Tienes para eso Un rollo que no veas ¡Te vaya a caer! Bueno, un momento ¿Tenemos prisa o no tenemos prisa? ¿Tenemos prisa o contrarreloj? ¿O cómo coño va esto? ¡Eh! No te vaya a caer ¡No te vayas a caer! Me parece que me he equivocado, ¿no? ¿Vamos por aquí? ¿Por dónde es esto, coño? ¿Me he equivocado? No, no me he equivocado Ahora es cuando me he equivocado Vamos por aquí ¡No te vayas a caer, por favor! Pero bueno, este circuito No se acaba nunca ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! ¡No te vayas a caer! No, no... ¿No? Antes me subí por aquí Ahora no me voy a subir Vale, me tira por aquí Vale, 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 vale Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, tira para atrás Vamos De mierda, joder Vamos por aquí Pero ¿por qué te da la vuelta? Es que no lo entiendo, ¿eh? ¿Por qué me hace eso? Es que no lo entiendo Si voy bien por el circuito ¿Por qué de pronto se pone así? Ahora es por aquí Un momento Vamos a ver Mira, yo no tengo ni puta idea La marca es para acá Tengo que subir por aquí No creo, ¿no? Por aquí no puedo Bueno, esto es un contrarreloj Que no es nada más ni menos Que un contrarreloj Y voy al revés Que no puedo, oye Yo voy al revés Es probable por aquí No, no puedo tirar por ahí El problema es que no sé por dónde coño tengo que ir No lo sé O ala, lo que quieras No sé por dónde coño tengo que ir Toma por coño Milier espacio Milier espacio fallido Vale, es cierto Yo que está fallido Bueno, vamos allá Tengo que tomárselo con tranquilidad Porque un hecho Empieza a correr aquí ahora Sí, sí Amor 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 Oh, mira Un alien con un complejo superior Surprende Si, el sentimiento viene de más que solo el ZIM Amor 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 no te vaya a poner a dar la vuelta no te pongas a dar la vuelta que entonces cuando se vuelve uno aquí loco si te pone ahora malamente al revés no te pongas dando la vuelta porque entonces hay que no veas me cago la leche ah por aquí ahora por aquí no te empecéis a dar la vuelta ah Venga, hambre Venga, hambre No, pero si no tira para atrás Mira cómo se queda aquí Tira la zálaga esto de aquí, coño Es que es una barbaridad, ¿eh? Venga, coño, que estamos llegando Que estamos llegando Estamos llegando Venga, vamos a llegar ¿Qué coño? Pues eso, ¿qué coño? La leche, oye, que de esto no era un dulce, ¿eh? Lo que hemos hecho aquí, ¿eh? Sí, niac Cruce la puerta azul para intentar salvarse inésito a los tuyos Y para que tu raza que vive un tiempo que no le corresponde Se extinga súbitamente Por tu violenta... ¡Ay, hambre! La última palabra no me da tiempo Soneme si va a absoluta Rescata más, causa más sufrimiento Bueno, salva a la raza humana O salva, rescata más, causa más sufrimiento ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Las pruebas son irrefutables Bueno, cállate, que yo me aclare, tío Porque es que no sé qué coño hacer aquí ¿Tú te vas a callar en algún momento ya, o qué? Bueno, vamos a ver qué coño hago ya aquí Aquí me voy a salvar a Matt ¿Qué es? Acércate a la ordenador A la mierda, soy el líder de los A Soy alucinante, a la mierda Soy un, soy un esclavo Pues... ¿Qué eres? Pues soy un esclavo, le voy a decir Mi puta idea de lo que le tengo que decir aquí Toca el péndulo Acariciar el loro Toca el péndulo Comerte el corazón Bebete el vino Fue acariciar al loro ¿Por qué el péndulo tiene un pérdulo? Beberme el vino ¿Es esta la isla que el péndulo vino? ¿Puedes continuar a desplegar tu inteligencia plebea? Sí Bueno, hay una bolsa con gaviota Que por cierto, gaviota tiene premio Muerta Y... ¿Y algo qué? Es que se ha comido eso, ¿no? Haz una... ¿Y algo? Bueno Haz... Haz una radio con un de cocos Una balsa con gaviotas muertas y algas Haz una casa con... Bueno, dos copas de esas Bébete la leche Ofrece una bebida al alquimista, ¿vale? ¿Qué dice? Suéltame Bonito traje Tu mamá es una esclava 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 Lo siento Me encerraste en un infierno virtual Puta, no le voy a decir, ¿no? He dicho que lo siento Quiero rescatar a Matt Miller La dominótrix desaparece Y ante ti se encuentra Kilbane Los Sainz creen que pueden derrotarle otra vez Pero esta vez Matt tendrá que luchar por su cuenta ¿Qué dice? Entonces, ¿dónde está Matt? Vuelve a traer a la mujer del látigo De repente Matt Miller aparece en el ring ¿Qué dice? ¿No puedo conseguir otro luchador? Venga, vamos allá Cierra la boca Cierra la puta boca Kilbane Sé que sé que puede vencerlo más Bueno, sé que puede vencer Haz que Kilbane Tenga una falsa sensación de seguridad Provoca Kilbane Tenga una falsa sensación de No, provoca Kilbane Cierra la puta boca Cierra la puta boca Sé que puede vencerlo Da un puñetazo Escriba el contraataque de Kilbane Retírate Cierra la puta boca Da un puñetazo, da un puñetazo a Kilbane Es que no sé que es como va a llevar Da un puñetazo a Kilbane Vuelve a dar un puñetazo a Kilbane Vuelve a dar otro puñetazo Y Te lo dije, chicos Hora de irse Matt ¿Qué debería hacer? Matt Recoge El teléfono Yo no tengo ni idea de lo que es aquí Es que esto es una lucida Una fascinación tremenda a todos los que hay aquí ¿No deberíamos tomar a Matt? El niño podría estar en problemas Key, tenemos que relajarse Ustedes saben mi agente de M6 Por Dios Me pueden cuidar de ti Te necesitas ayuda a salir Y eres el comandante en chief Eso es un buen punto ¿Por qué pensamos de esto antes? Oh, lo hice No soy un gran fan de Matt ¿Kinsey? ¡Vale! ¿No puedo obtener un poco de dinero? Me he perdido un poco Buen problema O se me ha quedado un poco muerto ¿Quién sabe? Oh, está bien Probablemente tiene el tiempo de su vida ¿Esto qué es? Oh, esto, esto No estamos solo aquí Miller espacio completado Continuar Dinero 10% de inversión Continuar 20% dame ya el 27 Me cago la madre que te parió No me lo he dado el 27 Vale Objetivos superados Saca a Matt Miller Bueno, pues voy a dejar el vídeo aquí, amigos No quiero muy alargar esto Y bueno, aquí está lo que ha costado esto Muchísimas gracias Os espero en el siguiente Un saludo para todos No me lo he fijes Gracias.